Pásame el link que lo paso por ahí Estabas entiendo Ahora falta ver que se oiga Pásame el link que lo paso Vale, si te oye a ti también, toma Hola Ahí lo tienes Vamos a ver Van a ir a ver porque No, vale Voy por palacio Voy por palacio 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 Voy por palacio Está en shock Oh Voy 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 ¿Qué te digo? No, un coche Locho fatal Coche, coche low No, no 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 No Es B Short and mid 1 T base 2 mid going B Y no me da la asistencia, sabes? Me ha tejo solo Ventana Joder Me ha visto Ay Bien Dios que calor hace por dios Tengo la ventana abierta, se va a ir como el orto esto, vale? Pero me da bastante igual, lo siento mucho Compis Oh no No Somos 4 Quien se ha ido? Ha pedido tiempo muerto, le hemos dicho que si, estará reiniciando No, te parece la teoría más correcta No se No Antes le he petado los sueltos Antes le he petado los sueltos Si, te ha pedido un mal Cuando has hecho tu, el sonido más Más molesto del mundo Bien hombre esto es Es especial A ver Aran Palas Vale Flash Y Rusun Rusun Que palas? Que palas hay que no hay palas? Templo Llámalo como te de la gana Templo? Túneles? Eh? Los túneles B, si Vale Que? Ahí, Rusun ¿Puedes escucharme ahora chicos? Si Finalmente Me estas teniendo o no me estas teniendo? Si, que hay un ruso en un palacio Si, que hay un ruso en un palacio Si, si Tienes que lanzar flash Yo lanzo flash Espera todas las dos flash y entramos juntos Vale? Suficiente Dale ya Me he entendido Green ¿Cómo estás? Muy bien Vamos a hacer esto Flash Flash Two long Flash Goldia One short No hay nadie Help No aparece Short 1 short Sigue 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 Perfecto Long short 10 de 10 Joder Me he asomado Y me he asomado Y me he asomado El Finta El EBRAT Dos veces que me ha salido muy raro Eh? Fuera Es el CSGO Los sueños que te salen raros O sea Eso sería lo extraño Pum Muerto Muerto Oh No vayas No vayas No vayas Mira lo ves El Finta de EBRAT Ese es rarísimo Juega raro Pues juega desgachado Lo he visto ya desgachado ¿Cómo que es que? Sí, pero desgachado Pero desgachado Pero miraba al suelo No sé No vayas Let's make a bet Until I finish this game I will be down the first place Eee Sí All foot All your skins, you know? Sí I don't do understand Sí I bet you all my, all my skins Ok I don't have many But you have, okay Sí S4 S6 Give me information Top mid one Top, mid, short también, chicos. Short y mid. Diga, diga, diga. Blu, diga, diga, diga. ¡Sí! ¡Tú long, tú long! Hay uno ahí a tu derecha. Y por long había tres. De la izquierda. Antes estaban ahí a la izquierda. A la izquierda hay uno, a la izquierda hay uno. A la izquierda hay uno, a la izquierda hay uno. No, izquierda, izquierda, explica ahí. Perdón, ¿eh? No, de guache se leí para ventar la cabeza. No sé cómo llamarlo, esquina o barriles o tal. Eh, llámalo panda. Es panda de este mapa, vale. Si haber empezado por ahí. Panda, ok. Mid, mid, and short. Vengo a ver contigo. Hola, vengo a rushear. Short, 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 one. What the four minutes sixty? Sixty. Incenderial. Estoy en terror. Uno más short. Uno más short. Two, AVP, low. One, dispawn. Suicide. Soy yo, eh. Si? Suicide, bro. El 4K ese sí que es fuga. Madre mía, primer disparo que falla. Tres, ponte. No, choco. Flazco, choco. Joder. Tu tu Raruru. No tengo nada que hacer. Ah, ya me han visto. Vete. Vete ya. Voy a probar un TAB de estos. Yo te va a hacer lo total del 100% de la vida de un tiro de WP y te vas a reír menos. Por ejemplo. La falta de cifre. ¡Sí! ¡Pah! ¡Sí! ¡Pah! Madre mía, explica. Me acuerdo cuando antes era mi YouTube favorito de Oblivion. Pero ya no subo Oblivion. Ahora soy tu no-youtuber favorito de Oblivion. Porque como no subo Oblivion. ¡Ja, ja, ja! ¡Chistoso! Dele más toit. Bastante invejezado. No lo tengas en cuenta. ¡Perdóname! ¡No te desuscriba! ¡No te desuscribo! Es gracioso porque... O sea, cuando... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, pero él tiene 50 balas! Es gracioso porque... ¡Oh! En YouTube... Cobraba más cuando subí a Oblivion cuando no subí a Oblivion. ¿Vale? Pero aquí viene lo gracioso. Cuando me hice partner... Todas mis visitas... Todas, absolutamente todas... Todas desaparecieron. O sea, a lo mejor tenía... En un video de Oblivion que subía tenía a lo mejor 400 visitas. Y de repente me hice partner y al siguiente video que subí de uno a otro, a partir de ser partner, eran la mitad de visitas. O no, ni eso, eran como 32 visitas. Y era en plan, pasé de 400 visitas por video a 30, 32. En un buen día a lo mejor llegaba a 10. Y YouTube me hizo bastante ilusión, de verdad. Dice, joder, ya eres el partner y YouTube me jodé el canal. Maravilloso. Me desilusioné bastante con YouTube, esa cosa. Y sigo desilusionado. O sea, yo videos a YouTube ya no subo. No me da ni la gana. Me subí de YouTube para perder el tiempo. Porque ahora de repente, mi canal que no da ningún problema, de repente no es monetizable. En ningún sentido. Y yo pues, vale. Uy, hay uno ahí. Lo habéis visto, ¿verdad? 98 shots. Dios, me pongo nervioso. Hostia, hay uno detrás mío. ¡Hay uno detrás mío! Bueno, tienes la bomba ahí. P***, tu padre, tu madre, fue gran bomba. Bueno, no explica. Estaba detrás mío, tío. Long AWP. ¿Te ha dicho? AWP el long y el otro no sé. Buena posición, ¿eh? Están en medio los dos, ¿eh? ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Míralo, míralo! Voy tranquilo Cambia de posición, date la vuelta y ve por medio Porque ya sabe que estás aquí, bueno, no sé Vamos Me viene por ahí Pia la granada, pia la granada, pia la granada Buenas picas, sacan el rabo y... Eso Yo a veces pienso que cambié para mejor, dices que he cambiado mucho Pero hazme caso, o sea Cuando grababa Oblivion Ahora, o sea, ahora llega un punto en el que me da igual todo Literalmente es que me importa una mierda Todo, esto me da igual Cuando... Estaba más tenso, estaba más preocupado del Cómo se viese, el que no sé qué El que dirían, el que no sé qué, ahora me da igual Ahora ya... Ya es, ¿eh? Pumpto en el túnel Bueno, explica Me ha salvado porque mi salto ha sido inútil No, no te he salvado Por un simple motivo Y es que He fallado la primera bala No, no, que más Bueno, o sea Me la has inventado Por así Me acuerdo Mira, te voy a hacer una anécdota Me acuerdo cuando Cuando hice la canción de No, perdón, la canción de Skyrim no Cuando hice la serie Empecé la serie de Skyrim Este es como el chado, ¿vale? La rampos Se te va a la cabeza y piensas que estoy loco Que es que Suele pasar Cuando hice la serie de Skyrim Donde yo roleaba a mi personaje de rol No, el de nano este Deje de subirla Porque la gente se reía de mí O sea, literalmente es que La gente me llegaba en tweet Y se reiéndose de mí Y cosas así Y... Dije, mira, paso Porque se reían de mí Mis amigos se reían de mí No sé si en el mal sentido Pero se reían de mí Y dije, mira Y dije, mira, ¿sabes qué? Dejo la serie Porque me da más Acabo dándome vergüenza Rolear, ¿vale? Que sí, que llevo jugando mucho tiempo a la ID Pero es lo mismo Entre colegas Long, short Long, short Long, short Long, short One, short No es lo mismo de ID Entre colegas Y acabé dejando la serie Me acabo dando vergüenza Algo que me gustaba Y fíjate Long, short Acabé Acaba hasta la polla Luego empecé a hacer series En YouTube Sí, como más serio Correctos También Y al fin y al cabo Al final No me acababa sintiendo a gusto Con ningún tipo de cosas que hacía O sea Mejor empezaba una serie La dejaba Porque no terminó O no funcionaba en YouTube Cosa obvia Porque un JRPG De estos Del año del Katatum Era obvio Que no iba a funcionar En YouTube Pero que además Como intentaba hacer Los rollos serios Y tal No he conseguido De Minecraft Que funcionó Un poco Sí Lo que más me funcionaba Era Minecraft Y porque Minecraft Podía ser yo El imbécil Que quisiese Porque prácticamente Pone bloques Pone bloques Y los miedos En la cabeza Y después Bueno Vaya mierda Ronda Sí Totalmente Sí Porque estás hablando De demasiado Cállate un poco No quiero O sea Resume No el display Es tanto Más conciso Los cacahuetes Son La polla Me gustan Los cacahuetes No Me gustan Cacahuetes Es que Es que Es conciso 5-8 Bueno No está todo Perdido Va Putas drogas Tienes mucha Pasta Dígame algo ¿Qué quieres? Pues salgo Pepino Ahí ¿Verdad? Sí Vente a la B Voy por short Voy por short Voy por short Te van a aparecer 14 personas Por ahí Long one Podría poner música Podría poner música Ahora velo Pienso Podría poner música Podría poner música Voy por short Voy por short Voy por short Voy por short Es un ninja Ninja El elevator Elevator Sorry City 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 El FUS está en CT, creo que te da tiempo. Viene, te viene, salta, historias. What the fuck? What the fuck? You could have defused it. I have time. En su cara, en su cara. Calm down man. You could have taken it from first strike. If you could have defused it, what the fuck? You lost the run. Yeah, yeah. Probablemente has been right to read, but it worked. So, calm down. The RAM? The RAM? Lego? Lego? I already have a... I have an AWP. No, 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 no. Scout. Ah, wait a minute. Las cabras me pon... No, por hacer el imbécil. Estoy... Por hacer el imbécil. Por hacer el puto imbécil ahí. Si lo tengo a las cabras, no se que he vuelto para atrás ahí. 3 short? Dios, qué tonto que soy. Qué tonto. Están en short. Están en short. Lanzas esa granada a lanzar a short. Ah, sí. Shackra. Y tienes un fuego y ya te sacas el in agua. Mero. Es fallo mí, Alan. Ha sido un fallo mío. Siéntrate, anda. Estás disperso. Vale, vale. Me siento. O sea... Olvídate de que estás streameando. Oh, sí, sí. Ya lo habéis oído. Contesto cada vez que esté muerto, ¿vale? Se escribí y yo contesto cuando esté muerto. Y de ahí mientras que juego normal. ¿Cuántos espectadores tenemos? Pues tenía cuatro. Hace un momento. A ver, voy a entrar yo. Espectar. Vale, tenemos. Hay, cobre oído. Ok, ahí tengo que ir con long. Vale, long. Dicen estos. Long, ¿qué es? Eso hay. Ok. Me compro una peperita. Vas primero con la bomba. Un saludo. 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 Dejadme esconder, gracias. Un saludo. De las esquinas. Es la esquina hasta derecha que está en A esa esquina. ¿Por qué ir corto? Si dijiste long, ¿por qué la bomba no ir corto? Estaba metado. No tenía tiempo para ir corto. Por la espalda, doble puerta. Es que me han dejado tirado, tío. Y no han cogido la bomba. Genial. Buena es. Se ha cogido el verde. Y se ha ido para short. Y allí se ha inmolado. Nosotros. Esperamos por ellos. Porque son... Vale. Pues a ver. Podemos hacer una cosa, Aran. ¿Qué te parece la idea de Aran? Vamos a correr donde no hay balas. Y luego los matamos con un golpe. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. 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 Cuidado medio. Tío. Hay un sitio. Hay un sitio. Ah. Nada, tío. Ok. Tres. 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 Venga. Solo falta que nos siga el amarillo. Ah, vale. Vale. Perfecto. Dos. Wow. Sorry, Ben. Sorry. My fault. Vale. Hay dos en medio. Tres. 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 Está a toque. Está a toque. Cruciale. Ohhhh. Pues le he dado a dos. 29 y uno ha muerto. ¿Qué juego es el Skum? Short one. He oído hablar de él. Tres. Tres. Siento lo que tengo de 5, no se va conmigo Ni tengo planes, ni no... Y no pago por el liaje Odio los eliajes, bueno, no me gustan La mayoría No suelo pagar por el liaje La he intentado, la he intentado Bueno, por lo menos ha plantado, eso es un dinerico este Van a ganar ellos Y vamos a perder Te doy cuenta que siempre que subimos a este rango Tiene defuso, osea que no... Puede estar haciendo el imbécil todo el tiempo que quiera Nah, si, va a defusar ya Ok, ¿qué hay que hacer? Creo que camp Ok Están russiendo y... V... 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 Dicen que esperemos Don't rush... Don't push... Camp Allá van con el balón en los pies Allá van con el balón en los pies Y ninguno lo podrá detener El estadio brilla con la emoción de ver jugarlo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Solamente juega para ganar Calla, calla Pero siempre con deportividad Cuidado Oigo pasos Pero te oigo más a ti No lloran Tu, tu, tu Por acaso que ha sacado mi pelota de ahí Te paso Va, 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 va ¿Faltamos o qué? Si Ventana, ventana, ventana Que tontos somos Estoy con la pelota El tío y su auge, ¿sabes? Que nos falla, tío Creo que tiene Harser Sospecho Sospecho Que tiene Tiene reporto Ante la duda siempre me juego Sospecho Sospecho Tiene Tiene A ver, o long o pushing top middle Las dos cosas no se pueden hacer A ver, el tío en la cabeza La cara en el pecho Vamos a ver twitter Vamos a ver twitter, que no se cuenta twitter Nice ping Estoy en directo Voy a ponerlo en directo Correcto Behind Vamos, nos está entrando un calor por la ventana Yo tengo un calor, he cerrado la puerta Porque claro, si no se oye un todo menos a mi Y tengo una ventana abierta Si, por eso te la caes Tengo una ventana abierta, porque si te cierras la ventana ya es muerte instantanea Pues tirale un Wes o algo a ese perro Lo que hay que hacer es mirarlo en el pecho del perro Lo que pasa es que Bueno al dueño, al perro no tiene ninguna culpa Al perro, al dueño y a la madre que los parió A todos Y a mi también me tendrían que mirar en el pecho cuando ladran mis perras Pero a ti te gusta Pero a ti te gusta cabrón No tío Los squirting esos no me van a mi Tiene que ser bastante asquerosete Imagínate sabe, esta haciendo squirting de este Y claro porque el squirting Osea según tengo entendido es que te mean Entonces Entonces imagínate que te meen Que te meen mientras follas Osea es como que asco tío Estas ahi de yella meando tío ¿Que te pasa? ¿Quieres hablar? ¿Te encuentras bien querida incontinencia? Incontinencia suma de apellido Osea es que asco tío No en serio Osea parate a pensarlo Te estas follando y te estan meando en el pecho Te estan meando en el pecho No vienes viendo el pecho ¿Puedes hablar de otra cosa? No tío Ya has abierto el cajón de mierda Ya no se puede cerrar Lo has abierto tu solo yo no he dicho nada Escatologico Bueno pues no perdemos Tío P90 P90 y B Y rushe 2B 1M Esta ronda la ganamos 2B 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 1B 1B 2B 1B 2B 3B 1B 2B 2B 1B 2B Por... Pre-existir. Sí. Bueno, voy a cenar, tío. ¿Qué me dices? ¿Qué vas a cenar? ¿Qué voy a cenar? Vale, pues... Pues a ver qué estimeo. Voy a ver qué estimeo ya ahora. Vale, vengártelo. Pásalo bien, compi. Vale, chicas, pues a ver qué vamos a darle. Vamos a darle... No lo sé. No lo sé a qué darle. Tengo por ahí... Tengo cosas. Tengo cosas, o sea, tengo juegos, evidentemente. ¿Qué fue tu máximo rango? El siguiente al que estoy ahora, que no sé cómo coño se llama. Estoy viendo una pantalla en negro, no os estreséis. Estoy pensando a qué jugar, ¿vale? No os preocupéis. Todo va bien. Eh... Bueno, podéis aprovechar y escribirme. Ahora estoy full vosotros. Full vosotros. Voy a mirar qué tengo por aquí. Podría echarme un Monster Hunter, pero es que... ¿Otra vez Monster Hunter? No sé. Bueno, debería cambiar el nombre del directillo. Voy a... Voy a... Vale, sí, voy a jugar al Monster Hunter. No tengo otra cosa. O sea... Y al... Nova... No sé, espera. Busco en Google los... Los rangos. Eh... Rangos TSO. Gol Nova 1, sí. Eso. Gol Nova 1. ¿Ese ha sido mi máximo rango? Siempre que suba Nova 1 me bajan enseguida Silver Elite. O sea... Me bajan enseguida. Tengo... Ahora mismo instalados tengo pocos, la verdad. Tengo el Space Engineer. Y el Player, básicamente. Bueno, el Hollow. También tengo el Hollow. Pero vamos. No sé si echar un PSP. Bueno, el Monster Hunter Freedom Unite. Y... Y... Dios, qué calor también tengo instalado aquí. Estoy instalado aquí el calor. Los 40 grados están aquí en mi cuarto. Ojo. Me pongo a estirar desde el móvil con el Clash Royale. Y veis... Veis mi... Mi patética historia. Mi patética vida. Qué asco de... Bueno, voy a poner el... Me he hecho un Space Engineer. Así con vosotros. Que me decís qué nave hacer. Es que el Space Engineer... ¿Sabéis? Es como que... Es muy lento. Es muy lento y... Va, venga. Le doy al... Monster Hunter, que es algo que hacemos ya. Y ya está. No tengo que calentarme. Darme un segundo. Porque... No sé si el OBS... Capta... El... No, no lo capta. Dame un segundo. Capturar, agregar... Juego. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso de juego? Ahí está. Voy a poner... PPSS PPP. Capturar cualquier aplicación. Ventana específica. PPPPSPP. PPPPSPP. Y se ve. No se ve. Que se ven, eh. Me cago. Está como que en la esquina... Vale. Y no sé cómo se hace para rescalarlo. Muy gracioso. No se ve. 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 Gracias. Buño. Me gusta. Bueno, pues no pasa nada. Lo cambio por un... Hola. No, no funciona. Vale. Pues lo cambio por un... Sí. Lo cambio por un... Que capture el escritorio. Capturar pantalla. Y que me capture toda la pantalla. Y a tomar por saco. Sabes que... Ya ves tú. Bueno. Por lo que acabáis de ver. Este maravilloso Capcom. Dolby. No sé qué. Vale. Cuando lo suba a YouTube. Me van a meter un maravilloso... Una maravillosa reclamación. Porque el logo de Capcom. Evidentemente tiene... Bueno, ya está. A ver. Voy a poner... Voy a... Voy a poner esto más o menos por aquí. Y ya veo el chat. Perfecto. Eh... Se ve bien. Bueno, se escucha fuerte. Eso sí lo sé. Se tiene que estar escuchando fuerte de cojones. Porque estoy escuchando yo fuerte de cojones. El día que Twitch te permite streamear con varias... Eh... Varias... Bueno, creo que veis el OBS. Sí. Ah... Ahí está. El menor de volumen. Está bajado, ¿sabes? Escúchase por fuerte. Yo creo que al 15. Así está bien, yo creo. Tengo que ponerme el OBS en la otra pantalla para ver las notificaciones cuando se suscriben o lo que sea. Vale, pues podemos hacer una cosa. Como ayer me cargué un... ¿Qué me cargué? Ah, sí. Un... Diablos. Podemos hoy reventar... Yo que sé. ¿Qué reventamos? Os digo bichos, ¿vale? Cogemos uno y... O decidme bichos. Si lo tengo desbloqueado, lo matamos. Venga. Decidme uno. El que primero lo ponga. Me da igual. Caldo de pez dorado y... Y... ¿Qué era? Cola dragón. ¿Puede ser cola dragón? O queso kirin. Era carne... No me acuerdo si era... Cola dragonista y demoníaca era vida a tope, daño más. Caldo de pez dorado... Bueno, da igual carne. Para qué jugármela. Carne y verdura era... Este es más daño. Más daño y vida, básicamente. El otro... El que... No me acuerdo si era... Queso kirin y cola dragón. No me acuerdo si era ese el de... No, queso kirin. Era queso kirin. Y caldo de pescado. Y eso te daba más vida y más... Eh... Resistencia. Pero bueno. Ganaré la resistencia con... Con filetes y ya. Un poco... ¿Qué más da? ¿Sabéis que? Para hacer herramientas trampa... Vale. Pues... Vamos a coger... Un poco de todo. Gracias, señora moto. Es usted muy amable. Combinar... Poción y miel. Está. Voy a coger mega pociones. Eh... Voy a coger así un poco... Genérico, ¿vale? Y ya después... Ya vemos que... Que otra cosa... Que matamos... Y ya dejo. O sea, hay falta dejarlo. Prefiero dejar... Estar allí. Trampa de choque. Escollo. Herramientas trampa. Me llevar miel. Me llevar miel. Eh... Me llevo... Hiedra, no... Hiedra, no... Hiedra, no... Hiedra, no... Hiedra, no... Hiedra, y... Setafel. Ponemos unos porrazos de puta madre. Es gracioso porque no fumas. Ya lo sé. Ahí está el chiste. La has pillado, grazo. Eh... Oye, es el tabaco, ya... Pero hago chistes. Es lo que... La vida es dura. A veces... Hay que jugárselo, ¿sabéis? Vale, me voy a llevar las bolas de estas... Vale, tengo que dejar algo. O voy a dejar la droga, amigo. Mira que joda. Bola de luz. Solo tengo una. Buena es. Pues si solo tengo una bola de luz... Como que la voy a dejar, ¿sabéis? Un poco igual. Bola de luz. ¿Dónde está? Fíjame aquí, cerdo. Como podéis ver, no me hace falta ni verlo. Es maravilloso. No le doy exacto. Si no lo veo. Pero bueno. Le doy, que es lo importante. Eh... Vamos a ir aquí. Ya sé a por qué voy a ir. Besti, lo tengo claro. Lo tengo claro. ¿Qué os parece? ¿O queréis otra cosa? Kirin, ¿sabéis? Como... Es como, bueno... Pues no. Blangonga, Kezu, Kezu Rojo... Bratian, Plesio, Diodrome... Dosión Gustinatao... Es que todo lo que hay aquí es horrible. ¿Qué bicho queréis? Eh... Cuando lo vi... O sea, cuando... Yo cuando... Este E3 dije... Bethesda no va a presentar nada del Elden Scrolls. No me esperaba... No me esperaba el Fallout 69. No me lo esperaba para nada. No sé que nada tampoco. Creo recordar. Pero no me esperaba nada. Y cuando dije este año... Bethesda va a enseñar... Lo mismo que Fallout 4. Un tráiler... O sea, un tráiler, no... Un teaser de... Un par de segundos donde ponga... Deathless Scrolls. Y de ahí ya... Estamos empezando. Y dije, bueno... De aquí a que salga... Pues puedo estar muerto. ¿Sabes? O sea... Ese juego... 2020 tranquilamente. El año que viene... 2019... Lo enseñarán. Enseñarán el juego por... Como se ve y tal. Y hasta el 2020... No creo que salga. O principio de 2020... O algo así. Porque Bethesda funciona así. O sea... No es que yo... No es que sea yo el chico más listo del universo. Es que Bethesda funciona así. Este año ha enseñado el Doom. No veo... No veo lo que... Quiero, eh. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ir a por el rato de los plateados. Y... Voy a ir a... Antes de nada. Hay como tiering, tío. No entiendo esto. Porque está a 30 FPS... No entiendo ya lo que está pasando. Bueno, de igual. Ehhh... ¿Este es el de las armaduras? No, este de... Perú. Mejor. Esta armadura... Este... Este cacho de aquí de armadura... Es... Es maravilloso. Mmm... No es compatible con esta armadura. Vale, pues... Puedo vir con este y esto. O sea, tengo ganas de que salga. Estoy pensando, vale. Así un poco. Tengo ganas de que salga el del scroll, sí. Porque tengo ganas de un nuevo del... El... En general. Pero también sé de que si me emociono... Puede que me acabe pasando como Skyrim. Que espere más de lo que es Skyrim. Porque Skyrim se volvió mucho más casual. Ehhh... Entre comillas. Porque... Ya ves tú, ¿sabes? Me he vuelto más casual. Oh, wow. Se volvió más casual... Y me llevo un chasto. Porque era como que todo... Todo tenía una marca. Vale. Y... Yo qué sé. Entonces prefiero no esperar nada. Y cuando salga decir... ¡Oh! Y ya está. ¿Sabéis? Porque... Si espero, me llevo el chasco. Y no quiero llevarme el chasco. Prefiero disfrutar el juego cuando salga y... Tengo dinero y me lo compraré. Como he dicho. Ojalá. Ojalá tener dinero. Ojalá... Ojalá. Ojalá que mi canal de YouTube me diese... Aunque sea lo justo para comprarme un juego. Si... Si quiera. Pero... No. Y... Entonces, pues si tengo dinero me lo compraré. Sí. Me compraré el Death Scrolls si tengo dinero. Si no, pues... Esperar a que este red de rebajas, ¿no? En algún momento de mi vida. Y tener dinero en ese momento exacto. Como haré con el... Mira, voy a coger para rayos. Como haré con el... Básicamente con el... ¿Cómo se llama este? Con el Metro 2033. Tengo muchas ganas de que salga al Metro. ¿Tendré dinero? Probablemente no. A parte de que empezarán los estudios otra vez. Estaré... Este año es segundo año de FP. Eh... De telecomunicaciones. Y... Quiero centrarme. El primer año lo he pasado sin hacer ni el huevo. O sea, lo he pasado... Sin hacer ni el huevo y he pasado con un 7. Pero me gustaría acabar el segundo año con... O sea... Más centrado y con mejor nota para... Si tengo que ir al superior o lo que sea porque no encuentro trabajo. Eh... Me gustaría ir centrado. Ir con buena nota y saber que voy a ir al segundo año... Eh... Entrando, ¿sabéis? Directamente. Sin pasar por la que así haya salido. Después yo qué sé. Es como que... Tengo que estar al loro y todo ese tipo de cosas. Entonces pues tampoco puedo dedicarle tampoco mucho tiempo a nada. Hago streaming cuando me apetece. O sea, yo ahora mismo me levanto y cuando me apetece streaming. Hago streaming y punto. No tengo ningún horario tampoco porque es que... Es que... Eh... He llegado a la conclusión... ¿Vale? No es que yo sea el chico más listo del universo. Pero he llegado a la conclusión de que si me tomo todo esto... Youtube, Twitch, todo esto... Me lo tomo como lo que es, en verdad. Ahora mismo, a día de hoy, que es... Me aburro. Me apetece. Lo hago. Aunque no me vea nadie. Me lo paso mucho mejor. En todos los sentidos que... Yendo con mi cabeza fija... Quiero esto porque me gustaría ser... Pero claro... El me gustaría ser no te da... No te da el... Voy a... No te da el... Voy a vivir de esto. Voy a poder pagarme aunque sea los juegos. O el tiempo que invierto. No te da. Entonces... Tienes que ser realista. Y... Saber que esto es un hobby sin más. Y que no te da dinero. Que... Ganan dinero cuatro personas. O sea... Punto. Están ganando... Ganan dinero... Alex el capo porque... Lleva muchísimos años. Gana dinero Willyrex porque lleva muchísimos años. Llega dinero... Quien esté entrando ahora y... Y todos los streamers grandes que hay ahora están entrando porque tienen mucha fanbase detrás. O sea... Por ejemplo... Stick hace... Stick hace retos de comida. No hace nada de videojuegos. Y tiene un canal de Twitch. Y le ve mucha gente cuando juega porque tiene una fanbase detrás. Yo no tengo fanbase. Mi fanbase son tres personas. Entonces... De tres personas no se vive. Es lo que hay. La vida es dura. Y hay que asumirlo. No me importa. A ver que yo estoy muy contento. No os voy a engañar. Pero... Desilusiona. Muchas veces desilusiona. Te gusta tener más. Te gustaría tener más. Como cualquier persona. Pero te da ilusión. Vale. Yo creo que llevo todo. Antes de irme. Voy a... Porciones, megaponciones. Piedad madura. Fría. Vida caliente. Psicosuero. Bueno, psicosuero. Puedo dejarlo porque está en un sitio siempre. Y eso me daría más piedra. Cosa. Garra de poder. Garra de poder. Trampa. Trampa. Piedra. Toque. Barril. Cerrar. Miel. Sotahul. Pechushi. Cominaren. Prey. Vale. Vale, pues... Pues bomba de luz podría hacer. Que se hacen con material bomba. Y el material bomba se hace con piedras. Puede ser. Piedra y... Combinar este bicho luminoso. Espera un momento. No estoy leyendo porque estoy focus que... Si no, al final no voy a hacer nada. A ver... Si no, piratear. A ver... Piratear... Está bien. O sea, a ver... ¿Cómo os explico esto? Sin... Sin ser un hipócrita. ¿Vale? Porque... Piratear está bien. ¿Vale? Pero... A cierto punto. Ha llegado un punto en el que piratear está bien... Si juegas poco. Me explico. O sea, si... Si juegas poco rollo casual... Pues... Vale. ¿Sabes? Vale. Pero... Si... Si juegas mucho y el juego te gusta... Por ejemplo, yo... Yo no soy quien para decir nada. ¿Vale? Porque... Yo que sé. Pero os puedo decir que, por ejemplo, el Duster and Elysian Tales. Que es uno de mis juegos favoritos. Si no lo hubiese pirateado, ni lo habría tocado. Ni me lo habría comprado. Lo puedo asegurar. Ni me lo habría comprado. Pero claro. Yo que sé. Esa es mi política. Si me gusta el juego, me lo compro. Y cuando dudo, me lo descargo pirata y lo pruebo. Por ejemplo. Os pongo otro ejemplo. El Graveyard Keeper lo he probado pirata. Y... No me llama. Y no me lo voy a comprar. Lo siento mucho. No me llama. No es un juego que me llame y pues... No lo voy a comprar. He jugado. A lo mejor... Yo que sé. Diez horas fácil. Pero... No me... No me vale la pena seguir... Jugando. Pagarlo. No me interesa el juego. O sea. Es que lo he borrado. He hecho. Yo forzándome a jugar. O sea. Cuando llegas al punto de tener que forzarte a jugar. Es que el juego no te gusta. Y punto. Entonces pues dije. Pues paso. Lo desinstalé y lo borré y... Pero vamos. Que piratear está bien. Pero es que yo sé que un Eldest Scroll me va a gustar. Entonces... Aunque yo me queje luego... Me queje a muerte. O lo que sea. O no me guste algo. Es que un Eldest Scroll me va a gustar. Entonces pues... Piratear algo que sé que me va a gustar. Es como que para mí no tiene sentido. Prefiero esperarme y tener la experiencia completa y pulida. Y más teniendo en cuenta como es Bethesda. Que va a sacar el juego roto. Porque va a sacar el juego roto. Lo garantizo. El juego va a salir roto. Va... Salir cayéndose. Y... Bueno. A mí no me gustan los Blattos. O sea, no me gustan nada, nada, nada los Call of Duty. O sea, yo hace ya mucho tiempo que no me gustan los Call of Duty. A mi novia sí. A mi novia sí le gustan los Call of Duty. Pero a mí no. A mí no me gustan. Eh, que para que le guste. Oye, que gustos culos, eh. Que el modo ese... Os digo una cosa. O sea, si Battlefield lo hace bien con el modo... Lo hace bien con el modo este... El... El Battle Royale. Battlefield se va a comer al PUBG de calle. Y con que Counter haga algo más o menos lo mismo. Van a recuperar un montón de... Un montón de ventas y beneficios y mierda. Entonces, pues bueno. Les irá bien, eh. Hazme caso que les va a ir muy bien. No hace falta que yo os diga que... Van a vender lo que no está escrito. Está... Es obvio. Hola. No sabía. Sí me gusta, gato, la cola. Buena esa. Buena, gato. Buena, gato. Buena, gato. Vale. Ahora cuando está volando hay que hacer así. Y se mete una hostia. Y yo pues le corto la cola. No he de olvidarme de que este bicho tiene una cola mágica. Va a ver si Fabat el Royale está de corre. Y cómo funciona eso O sea, qué sentido tiene Vale, dasa Me va a embestir Y me lo voy a comer Ahora va a correr Vale Voy a jugármela Pero es que Puede ser un ruby de ratalos La arima de waver Voy a intercambiar No tengo nada por que intercambiar Por bebidas frías Esto me da puntos poke Cosa más extraña De verdad Un fin de battle royale Vale ¿Qué dice? La dura súper poco Ah, vale Porque se enfada Pues ahora hay que guardar la katana Ahora hay que dejar Que se desenfaden En esencia Porque ahora corre Como un Fórmula 1 Dice que me está hablando Por WhatsApp Pero Dame un segundo Por favor Que a lo mejor es importante ¿Sabes? Disculpadme Hay cosas que son importantes Vale Empieza hasta el nabo, eh Al suelo ¿No al suelo? Hola Uh, menos mal que te pones debajo Y... Quiero cortarle la puta cola Va a correr 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 Me está gustando esta esquina, eh De verdad Quiero su cola Es que una vez le cortas la cola Pierde mucho Pierde mucho El bicho Va a correr Va a correr No Me le corte la cola al gato Me despoño yo solo Oh, ahí está Ahí está Ahí está Dios cola Se va a enfadar ahora ¿No? Contadme cosas, eh Aunque esté peleando Contra el Rátalos Puedo... Puedo leer No os preocupéis Cuál es el Rátalos Plateado No me ha dado No veo ¿Dónde está el...? Estoy buscando la piedra La... La... Piedra espilar Tiene el ¿Dónde coño Está...? ¿Dónde está...? Aquí la armadura Vale Ahora le voy a dar La del pulpo En la boca En esa bocota Que tiene Survival ¿De qué van ahí? Es que me veo A jugadores de fútbol Con pistolas Por algún motivo ¿Sabes? Está enfadado Me ha dado una En un epilodos, eh Me ha rellenado la vida Porque ahora que está enfadada Me puede reventar Vaya Me han vuelto a hablar Por WhatsApp Contadme Contadme cosas ¿Cómo? Es que no me... No sé cómo... No me puedo imaginar Un FIFA De verdad No me puedo abrir ¿¡Dónde está why a mesные Vale, ya está De momento Hasta nuevo aviso No, tampoco tanto, hombre He hecho muchos directos ¿No has estado nunca en ningún directo? Yo creo que sí ¿O no? He hecho muchos directos ahora en mi vida Esto lo vas a ver Para mí es un sueño si mato a este solo No me ha matado porque no ha querido No es que yo le haya esquivado Porque no ha querido Si os lo digo Ahora correrá, eh Ahora corre Ah, pues no Puedo aún malgastar una Trampa escollo, creo Aquí no puedo poner trampas Trampas de enterrar O sea, la trampa de... La trampa escollo no me vale de nada Esto tiene que ser trampa de choque Va a correr Ah, lanzará bolinche de fuego Ah, perfecto Ah, perfecto Ah, me encanta que te quejes Ah, me encanta Uy, me he salvado Me he salvado Me he salvado no sé cómo Le he roto un ala La cara, creo La cola Y me falta un ala Podría tomarme una poción Cosa de que se enfada no me mate Que quiero recordar Que un rata lo he plateado Se ha enfadado Se ha enfadado Ahora hay que correr Ahora hay que correr Ahora hay que correr Ahora hay que dejar que haga su magia Eso es Eso es Ahí está Eh, vale Ahora que está enfada Podría cegarle Sería un buen momento Bueno Siempre hay La primera vez que me voy Vale, este va Este ya está Está ya cansado De mí Está cansado de mí No, ahora derrapa, ¿verdad? Uf, bueno, ahora derrapa Si llega a derrapar Me mata O sea, no me mata Me revienta No sé hacia dónde está mirando Yo creo que hacia acá Pero bueno No Cada vez me ha gastado Una de la nada Se queja mucho, eh No, aún le queda un huevo A este bicho Aún le queda un huevo No puede ser que este ya Reventado Imposible No me lo creo Formula del pulpo Que le esté dando No me lo creo No, no, mierda Mierda No A ver Uy, iba a derrapar Iba a derrapar El hijo de puta Iba a derrapar Cambia el patrón El espume ese Tengo entendido Que va muy mal Me va Me va Pam Pam, pim, pam Pum Calle una tras otra La costilla Y la boca rota Y se llevó mi ropa También Ya está Ah, no No está desenfadado Debería aprovechar Para afilar Ahora sí que está No está desenfadado No, ahora no Ahí está No me he traído Bolas de Mierda No me he traído Bolas por dormirle Eh Sí Pero cuesta 60 euros Y no tengo 60 euros O sea Ni de coña De momento Ni de coña O sea No me vale la pena Eh Gastarme 60 euros En un juego que No sé si me va a funcionar Porque usa de nubo Y todos los juegos con de nubo Suelen ir 15 FPS Por debajo De lo que debería Entonces Mi ordenador Tiene una 960 Yo tengo un ordenador Medio Una Una Un FX8.350 8 gigas de RAM Y una 960 Tengo un ordenador Decente No me la apoya Pero decente ¿Vale? Y No quiero jugar un juego Que posiblemente Me vaya mal Que tenga problemas Con los servidores Y que coste 60 euros Ni de coña Ni de coña Lo siento No Entonces pues Esperar a que lo pongan A una rebajita O algo Y cuando ya estén Rebajitas O algo Ya hablamos de precios Y de comprar Y de Monster Hunter De momento De momento No me interesa No tengo dinero Para ese juego O sea No No Se queja mucho Es que se queja mucho Está venga a quejarse Me va a matar Ahora sí que me mata No Si no guardo la katana rápido No Me mata Estaba enfadado Le he visto la nariz Me cago en la puta Vale Pues Esto por un lado Ya que tengo que esperar Pues lo hago todo ¿Sabéis? Vale Voy a entrar Le voy a dar un golpe Y se va a enfadar O sea No os penséis que Me he librado de eso Enfado Ni eso Mira los que Enfado Uy Se me había olvidado Mierda Va a picar ¿Verdad doctor? Va 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 Uff Acaba Pese El gato Ya la mata Hay que Contra este bicho Lo mejor es una armadura Que te quite lo de Que cuando hagas lo del suelo Te tapes Contraición contra los ojos Creo que se llama Sería lo mejor Con diferencia A lo mejor me farme una armadura Para El fornite no me gusta Soy más de Pucci De hecho Bueno Es que de hecho A ver Soy más de Pucci Soy más de Pucci Pero tampoco es que me apasione Ese tipo de juegos O sea Juego un rato Como mucho Y me aburro Y ya está Y dejo de jugar Los momentos en los que más Tiempo hecho Es cuando juego con gente Y tampoco Una barbaridad Cuando se va rozando Por el suelo Es que le queda poca vida Podría capturarlo ya Pero es que no tengo bombas No tengo soníferos Bombas soníferas Soy así De monger Y lo peor es que se alarga Mucho la partida Cuando no Lo tienes que matar Se alarga mucho Vale Lo he esquivado Pero bueno Como quiera Me va a arrollar Uff No me ha dado un milagro Ahora he ido a por el gato Va a embestir Así que paso Como mala Coraco lineu Ok Cuál Cuál C한다 Cumbia Cumbia Cómo mena Cumbia 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 Este Guárdala, guárdala Era Oki Pues suicídate Sí, es una buena opción también No juego juegos populares, eh, últimamente Mira que me costó mucho entrar al LOL Pero me costó muchísisísimo Entrar al LOL, eh, muchísisísimo Entrar al LOL, no sabéis No se hace una idea de lo muchísimo que costó Que yo entrase en el LOL, que luego me enganché Muy fuerte, pero con los Battle Royale no creo que me pase en eso No creo que me pase por una simple razón, no me gustan Los shooters, normalmente, o sea Si juego al CSGO Es porque juego con Aran, por ejemplo Porque yo solo no jugaría al CSGO Y al Overwatch juego porque Juego a mi novia Si no, tampoco jugaré al Overwatch Puede parecer una gilipollez, pero es cierto Lo que os puedo decir Sin temor a equivocarme Es que hace mucho calor Mucho calor aquí Sin temor a suelta Apoyiz. Paso I Pues dejar de volar. El mismo que yo. El que está antes del no a uno. De hecho lo gracioso es que tenemos el mismo nivel. Entonces ahí está la gracia de... ...jugar con él y todo eso. Porque como tenemos el mismo nivel... ...eh... ...es como que... ...podemos hacer nuestras tonterías. Porque modemos el mismo nivel. Si mejoramos, mejoraremos los dos. Puede que el más, puede que yo más, puede que yo menos, puede que el menos. Pero mejoraremos los dos. Y la gracia está en que más o menos siempre tenemos el mismo nivel. Y ahí... ...pues hay pique... ...o cosas así. Me divierte por eso. Si hubiese uno mucho mejor que yo... ...por ejemplo, si hubiese uno mucho mejor que yo... ...me habría hartado porque... ...es como que me está llevando el carro. O sea, voy a llegar a su rango... ...pues posiblemente llegue a su rango, pero... ...eh... ...pero sin saber jugar, tío. No agrego a nadie en Steam. O sea... ...puedo... ...no se puede invitar a través... ...creo que se puede invitar a través del grupo de... ...del canal. Hay un grupo en... ...en Steam... ...que es del canal. A través de ahí puedo invitar a gente. Pero ya Steam a Steam, Steam personal no... ...es mi Steam personal, más que otra cosa. No es que... ...esa política la tengo desde hace mucho... ...y no me gusta agregar a nadie que no sea de mi círculo al... ...al... ...arán sí que agrega a gente, por ejemplo. Arán sí que podría agregar a gente, pero no así. Yo no agrego a nadie. Política de empresa. Otro tomes a más. Es... ...no lo he hecho nunca y... ...y ya. No me gusta. Me la ha jugado... ...porque sabía que estaba enfadado. No lo voy a matar ya. Ya no... ...ya paso de meterme. Si me meto es que me... ...me mato otra vez y pierdo todo lo que gasta. Me hago en la ola, che. Me ha matado dos veces, tío. Y... ...qué asco, eh. De verdad. ¿Quieres guardar? Pues sí. No lo voy a dar de nada. Total, que mato. No sé si pierdo lo que... ...las cosas. Creo que no pierdo las cosas. No. Me ha reventado. No, no. Para... ¿Puedo... ¿Puedo agregar a... Mira, te lo confirmo. Dame un segundo. ¿Veis la pantalla en negro? Pero... Yo creo que a través de aquí puedo invitar a gente. O sea, no sé cómo, pero sé que se puede. No sé exactamente cómo, pero sé que se puede. Si me metes aquí, pues yo, pues, te puedo invitar. No sé cómo exactamente. Sé que se puede, todo lo que se mira. Creo que a través de aquí podría, a lo mejor. No sé cómo funcionaría esto, pero bueno. Sé que se puede. No sé exactamente cómo, pero sé que se puede. Todo lo que te puedo decir. Esto está en todos los videos de YouTube en la parte de abajo. O sea, todo aquí el enlace a este. Voy a dejar por aquí el directo porque tengo sueño y mañana tengo clases de conducir. Así que tengo que estar espabiladete. Así que nada, chico. Porque estás tú solo, ¿no? No sé, bueno, de momento me hablas tú solo, así que te contesta a ti. Pero bueno, ha sido un placer a todos los que habéis estado aquí, porque somos cuatro personas. Así que gracias a las cuatro personas por estar aquí y en especial a Mateo el Pro por haber estado acompañándome en el chat. Espero que lo hayáis pasado bien. No he podido matar al Rátalos, plateado, otra vez. Por más que lo intento... Esta vez se llega más dejo que la primera vez, que ya es un avance. Pero bueno, este directo estará resubido a YouTube. No estará monetizado porque... YouTube es así de maravillosa. Y yo que sé qué más os puedo contar. Pues nada. Sinceridad ante todo, os puedo decir. Pasadlo bien. Buenas noches. Y pasadlo bien. No os toquéis mucho que Dios os vigila. Muy bien. Y no fíjate la homeopatía.